Hola a todos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Mankov y hoy os voy a hablar un poco de Star Citizen. Como he comentado en otra ocasión y como puede verse en el trailer del canal, habrá un espacio muy dedicado a este proyecto. Tendremos una corporación en el juego que más adelante presentaremos y además creemos que este proyecto puede marcar un antes y un después. Pues, llevo muchos años en el mundo del videojuego y como gamer siempre me ha tirado mucho lo que son los massive multiplayer y sobre todo la temática espacial. Aún recuerdo mis horas cuando era un chaval jugando a la saga Wing Commander en mi viejo Intel 486 y cuando supe que Chris Robert volvía con un proyecto nuevo no dudé en darle mi apoyo. Sé que se ha levantado mucha polémica sobre la financiación de este proyecto y es algo que no voy a tocar aquí, ya dedicaré otro vídeo a ello. Ahora lo que quiero explicaros lo más brevemente posible, lo que os va a ofrecer Star Citizen. ¿Qué es el juego de Star Citizen? Star Citizen es un juego para PC que empezó su desarrollo en 2012 por Cloud Imperium Games, empresa fundada por Chris Robert, creador de la saga Wing Commander entre otros y que usa una versión muy modificada del motor CryEngine. Ha sido financiado mediante crowdfunding, primero desde la plataforma Kickstarter y después desde la propia página del juego. En principio se pensó en realizar un simulador espacial con una historia, trayendo de nuevo un juego como los viejos Wing Commander o Freelancer, pero después del éxito de muchas mesas redondas y conversaciones el proyecto creció y pasó a convertirse en algo mayor. Básicamente nos encontramos ahora con dos productos. Uno que contendrá una campaña para un solo jugador llamado Squadron 42 y que servirá de introducción al segundo juego. Que se tratará de un juego multijugador masivo persistente, que no requerirá suscripción y que básicamente nos pondrá delante de la forma más amplia posible una experiencia futurista. No estamos ante el clásico MMO, estamos ante una creación que mezcla muchos estilos de juego, desde simulador a shooter, pasando por RPG y survival entre otros. Estos dos juegos se podrán adquirir de forma conjunta o por separado, pudiendo también comprar tan solo la parte que más nos interese sin que ello alterne notablemente nuestra experiencia. Sobre Squadron 42 ya hablaré de él en otro vídeo, ahora explicaré lo más importante y que más se está incitando el AIP o el audio sobre este proyecto, Star Citizen, la parte masiva en multiplayer. Star Citizen nos ofrecerá una experiencia sandbox espacial en primera persona, donde no existirá el esquema típico de los MMORPG, de clases y niveles, sino que podremos dedicarnos a realizar las acciones que queramos, cuando queramos, sin restricciones predefinidas. Ya sea pilotando naves de combate, comerciales o de exploración, combatiendo a pie, entre otras muchas cosas y en donde nuestra propia habilidad será un factor determinante para el éxito. Aunque el juego nos ofrece una recreación de una vida en el futuro, el apartado central se ubica principalmente en las naves espaciales y las interacciones entre ellas. Se nos ofrecerán opciones tanto para tener naves para un jugador como para varios jugadores. Estas naves serán especializadas o en algunos casos configurables para diferentes tareas como pueden ser combate, transporte de mercancías o pasajeros, exploración, minería o reparación, entre otras cosas. Estas combinaciones en cuanto a número de personas necesarias para operar una nave y en cuanto a las funciones que pueden realizar dichas naves, nos ofrecerá una gran cantidad de actividades a las que podremos dedicarnos o especializarnos en el juego, pudiendo ser, por ejemplo, pilotos, artilleros, ingenieros, operaciones de un rayo de minado o reparación, soldados de asalto y un larguísimo, etc. Muchas de estas actividades las podremos realizar sin necesidad de poseer nuestra propia nave espacial. Podremos formar parte de una tripulación. Otra de las opciones que tendremos será la de contratar NPCs con diferentes niveles de habilidad para que ocupen estas posiciones en nuestra nave. Por ejemplo, una de las opciones para las que podemos configurar nuestra nave es para participar en carreras, empezando en categorías menores y teniendo que conseguir buenos resultados en estas, para poder llegar a participar en la prestigiosa Murray Cup, ya sea la división Tortoise, donde se permite las armas, o la división Heard, para la gente que solo quiere preocuparse de correr. Por supuesto, este universo cuenta con una partida de lore increíble y donde Chris Robert está metiendo muchísimo hincapié en ello. Aquellos que os guste rolear en una MMO, este juego será perfecto para ello. Todas las naves pueden perderse, ya sea en combate, por impactar contra otras naves sujetos o por X motivo, perdiendo en el proceso tanto la nave como las mejoras que le hubiéramos puesto y la carga que lleváramos. Para evitar que estas pérdidas puedan significar una catástrofe en el juego, este nos ofrecerá tres tipos de seguro, con lo que podremos recuperar todo lo perdido. El primer min tipo nos permitirá recuperar la nave perdida a equipada con el equipo básico que lleve por defecto. El segundo tipo nos permitirá recuperar todas las mejoras que hayamos realizado a la nave y que hubiéramos asegurado. Y en el último tipo de seguro nos permitirá recuperar la carga que tuviéramos en la nave y que hubiéramos asegurado. La especie de nuestro personaje también puede ser una realidad en Star Citizen, ya que si este sufre heridas mortales repetidamente, podrá morir de forma permanente. ¿Y qué ocurre con nuestras posesiones? Pues todas sus posesiones pasarán a pertenecer a nuestro nuevo personaje, que las heredará del personaje anterior. Esto en principio no debería ocurrir muy a menudo, ya que recibir una herida mortal, pensemos en las vidas de un arcade, nuestro personaje recibirá tratamiento para traerlo de vuelta a la vida, recibiendo algunas cicatrices nuevas o incluso a veces teniendo que cambiar algún miembro por uno cibernético. Pero puede llegar un momento en el que ya no sea posible recuperarlo. El nuevo personaje heredará las posesiones y el legado del personaje antiguo. Y aunque en algunos aspectos como puede ser el de las reputaciones, el nuevo personaje recibirá esta herencia reducida. Por ejemplo, en el caso de un pirata, su hijo tendrá que lidiar con la reputación de su padre. La muerte también afectará a los NPCs de modo que no se podrá volver a matar repetidamente a un mismo NPC. Como en el caso de los jugadores, un nuevo NPC pasará a ocupar el puesto dejado por el primero. Esto no es más que el reflejo de la meticulosidad de Chris Robert por el lore, trayéndonos un mundo vivo y rico donde poder crear una experiencia única. El juego también ofrecerá oportunidades para aquellos jugadores interesados en la creación de mercancías y no en el combate. Aunque ofrecerá un sistema muy diferente al que suele verse en este tipo de juegos, ya que los jugadores no serán los encargados de fabricar o refinar directamente los productos, sino que todo este trabajo se realizará en las fábricas destinadas a ello. Estas fábricas a principio serán gestionadas por NPCs, pero los jugadores podrán comprarlas y a partir de ese momento pasarán a encargarse de toda la gestión de esa fábrica, desde el abastecimiento hasta la distribución y venta, pasando por el equipamiento o la gestión de sus trabajadores. El juego contará al principio con un centenar de sistemas planetarios o estelares que podrán estar controlados por el gobierno principal de la raza humana, la UYui, y por las razas extraterrestres con las que podremos interactuar en el juego. También podremos encontrar sistemas sin un control establecido. En estos sistemas podremos encontrar mucho contenido, estaciones espaciales, ruinas, campos de asteroides y un larguísimo etc. Los planetas, por ejemplo, algunos serán habitables y serán creados de forma manual o procedural o por una combinación de ambas técnicas. El tamaño de estos sistemas no será a escala real, sino que se reducirán teniendo en cuenta la máxima velocidad a la que pueden moverse las naves, que es de 0,2 quantum. El viaje entre estos sistemas estelares se producirá a través de agujeros de gusano. En el caso de los agujeros ya cartografiados, se podrá navegar de manera automática o manual, mientras que los agujeros nuevos y no cartografiados que podamos descubrir mediante exploración, habrá que atravesarlos únicamente de forma manual la primera vez. Gracias a la tecnología procedural, estos sistemas serán empequeñecidos por una cantidad infinita de sistemas creados aleatoriamente. El juego contará con un solo servidor donde jugarán todos los jugadores, y aunque debido a las limitaciones provocadas por la fidelidad del juego en cuanto a detalle de las naves y los escenarios, todos los jugadores estarán repartidos en diferentes instancias. El juego asignará distancia a la que estemos, dependiendo de diferentes variables como pueden ser nuestros amigos, nuestras preferencias PvE-PvP o si estamos siguiendo un determinado jugador NPC y nos irá cambiando distancia si aún nos vayamos moviendo por el universo o sea necesario. Esos cambios de distancia no comportarán ninguna pantalla de carga. Aún se encuentra en un estado alfa, y aunque ha avanzado mucho desde que la idea surgió en 2012, aún queda un largo camino por recorrer, ya que el tamaño de este proyecto no se hace en dos días, y eso ha sido gracias a toda la colaboración de miles de founder, que sin ellos, este sueño que mucho hemos tenido, no solo Chris Robert, se hará realidad. Quizás en un futuro la humanidad llegue a algo parecido, pero por el momento, Star Citizen tratará de traernos un reflejo de esa posibilidad al mundo del videojuego. Hay muchísimo que hablar sobre Star Citizen, pero lo mejor es que os hable de una manera más dedicada en cada apartado, ya que ahora solo quería haceros un breve resumen. Os voy a traer podcast, no solo comentando la nueva información referente al proyecto, sino también voy a explicaros detenidamente cada apartado del juego. Sé que no os habrá quedado del todo muy claro qué es Star Citizen, pero al menos espero que os hayáis hecho una pequeña idea de él. En el momento, esto es todo. Estad atentos al canal, porque pronto os traeré toda esa información, mucho gameplay sobre él, y un apartado dedicado a nuestra corporación. Recordad, suscribiros si no lo estáis, y hasta la próxima.